Ahora está Firmin. Párate, párate, párate. Es un Transmorpher. ¡No les digas! ¡Clara! ¡Es un Gundam! Vamos a armar, Hernán. ¿Qué estás armando? Un Gundam. ¿En qué parte es? No, pero en la parte del mono, ¿cuál es? ¡El Torso! ¿Cuántos runners hay? Uno... Polycops... Uno, dos, tres, cuatro... Cinco. Cinco runners. ¡Ah, no son cuatro! Cuatro runners. ¡Ya dorme! ¡Ya dorme! A ver... ¡Sí! ¡Cuartito! ¡Vamos! 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 Quiero con un Real Grade de Mueres. ¿Qué? Unos... Otros Gundams que están más chicos. Tienen un montón de partecitas. Díate qué. Ya mero, no, ya mero. Ahí está el torso. Ahí va, ahí va. ¿Qué más falta? El cuello. Está, miren. Fíjate cómo está la foto. Ahí está. Ahí está la foto. ¿Ya viste? Ya lo viste. Me quité el cuello. No sé si ya lo metí, ya lo metí bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Oh, está curada. El collar va a proteger el cuello y no se va a salir. Un poquito se salía. Ahorita lo cheque. Ahí. No sé si lo pusimos. ¿Y eso que es High Grade? Está curada. Aquí tiene que ir por aquí, así. Está cool. Que le hagan puesto transparente. Sí. Aquí está. Está bien. Aquí está bueno aquí. Imagínate cómo vas. De este lado. No entras. No entras por donde se estábiendo al a rato de arriba. Fíjate bien. Maya me hace pan a la gente. Jejeje. Ahí va, ahí va. Ya va agarrando forma. A ver, enséñalo. ¿Puedo mover la cintura? No, esa es la cintura, va a ser abajo. ¿Eso qué es? Ese es el torso, ese es el estómago. Y abajo, el ballon yo creo. No, 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 no. Vamos a ver qué sigue. Quisín mae la cintura. Ni. Pueden que le pyro. You can do it, boi. ¿Qué dices de acá? Que cintura es el más grande. No, no. Tendré desa. Ya, perfectamente, puedo siotro. Es que mantener, bro. No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no Cuidado Here we go Backpack 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 I don't know I don't know I don't know Hmm Pego en detrás Pero Pego en detrás Podría mover las uñas pero no pasa nada ¿Qué están haciendo? Armando el gándalo Es gándalo chiquito Es más o menos mediano No es el tamaño de un árbol de imperacultura ¿Mediano por qué? Es que es una niña Algo me dice que es algo normal ¿Qué falta? ¿Lo van a ensamblar? ¿O le falta algo? Sí, me falta algo Ah, sí, me falta El va a ser el polytrap Pero podemos tener que ensamblarlo Vamos a buscar los parques Ay, pero no, 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 no Ya te mongas 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 Pero ¿por qué no tienes esto? Ya te mongas Ya te mongas Ya te mongas Y ya te mongas Y ya te mongas Así queda la cintura Así queda la cintura Así queda la cintura Ahí está Ahí está Sí, sí Sí, lo ensamblas más ¿Ya te fijaste? ¿Qué vas a? Sí, ya te mongas Y ya te mongas Y ya te mongas Musik ¿Cómo nongas Un buen discurso No te mongas uchen Un besito Te. No te mongas Sá � ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!